Este juicioso perrito de color dorado intenta trapear la entrada de su casa, seguramente para ganarse una salida al parque y un merecido helado por su ternura y dedicación. Ahora nos encontramos con esta bolita de pelos color dorado, lo que parece estar recibiendo una caricia o un estímulo para seguir durmiendo. En esta genial y romántica escena observamos como esta novia canina color marrón, bien elegante y hermosa, parece dudar por un instante y no está segura de semejante compromiso, por lo tanto opta por rechazar a su novio y huir del sitio de una forma chistosa y algo desesperada. La ternura de este cachorro golden no pasa desapercibida, y observamos como disfruta cada instante de este juego mecánico. La interacción de los niños y los perritos es un espectáculo digno de internecer a quienes tienen la oportunidad de presenciar estos bonitos momentos. Volvemos con otro cachorro de golden, o probablemente es el mismo del video anterior en el juego mecánico. Ante todo vemos como este cachorro está relajado totalmente, disfruta del piscinazo, pero sobre todo se siente seguro usando su flamenco flotador. En este clip observamos a este canino de espectacular pelaje negro, y con su elegante pañoleta que contrasta con su color. No sabemos si es su desayuno, almuerzo o cena, pero lo que sí sabemos, y con toda certeza, es que da gusto verlo comer. Su dieta está conformada por 4 huevos, 4 tomates, 2 o 3 brócolis, y la verdad, la bebida que le sirven, y lo toma al final parece ser una especie de colada. Pero, ¿qué raza de perro es? Este habilidoso perro atraviesa este puente de una forma muy ágil, pero podemos ver fácilmente que transporta en su hocico lo que parece ser un ave, específicamente una gallina bastante robusta, y detrás vemos a su dueño tratando de alcanzarlo. Desconocemos por completo a la raza de este atlético canino, quien aprovecha los elementos del paisaje urbano para ejercitar sus músculos y hacer algo de cardio para poderse mantener en forma. En este escenario deportivo apreciamos la elegante coordinación entre el adiestrador y los caninos saltando el lazo. Vemos entre 7 y 8 perritos. ¿Cuántos perritos participan en este salto? Y en esta tierna escena, vemos un hermoso cachorro recibiendo su biberón. ¿Pero qué color es? ¿Negro, negro azabache o marrón oscuro? Leemos tus comentarios. Y para terminar este último clip, vemos a este perrito, lo que parece ser un pastor belga, intentando con algo de dificultad subirse el barril lleno de agua, para refrescarse un poco. Busca inteligentemente la forma de acomodarse, y posteriormente se sumerge de una forma muy fácil. A pesar del poco espacio, al fin no logra, y durante más de 5 segundos, se mantuvo bajo el agua. Hemos llegado al final de este review, esperamos les haya gustado, y nos encontraremos en otra oportunidad. Muchas gracias por su tiempo. Esto es DeToditoNews. No olvides suscribirte.